1806, 25 de junio. Primera invasión inglesa. Como parte del plan colonialista británico, el capitán William Beresford desembarcó en las costas de Quilmes. Tras escasos combates, Inglaterra ocupó el 27 de junio la ciudad de Buenos Aires. Y el virrey Sobremonte huyó. Santiago de Liniers juntó a una férrea resistencia de milicias urbanas conformadas por porteños. Cruzó desde la banda oriental y reconquistó la ciudad. 1807, 4 de julio. Segunda invasión inglesa. En febrero de 1807, los británicos llegaron con refuerzos. Bloquearon los puertos y tomaron Montevideo. Los porteños acordaron en Cabildo Abierto la destitución de Sobremonte. Y Santiago de Liniers defendió la ciudad. Los ingleses sitiaron Buenos Aires el 4 de julio. Y 9.000 milicianos de todas las clases sociales resistieron al embate. Algunos arrojando agua hirviendo sobre los invasores. 1807, 7 de julio. La rendición. El capitán Whitelock se reindió en Buenos Aires. Tras la derrota, el Reino Unido buscó otras formas de conquista del territorio argentino. Pero esta vez, a través del dominio político y el control de la economía nacional. Lo que generó un largo periodo de dependencia. El proceso de endeudamiento externo comenzó cuando el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, por sugerencia de uno de sus ministros, Bernardino Rivadavia, tomó deuda con la compañía bancaria inglesa Bering Brothers. 1833, 2 y 3 de enero. Los británicos usurpan las islas. La usurpación de las Islas Malvinas no sería la última agresión militar del Reino Unido a territorio argentino. 1840, 1845, el bloqueo anglo-francés. El líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, resistió los bloqueos de Francia y el Reino Unido, que buscaban la libre navegación de los ríos para poder controlar el comercio. 1845, 20 de noviembre. Combate de la Vuelta de Obligado. El combate conocido como la Vuelta de Obligado, pese a haber sido una derrota táctica, fue el antecedente de una victoria diplomática frente al Reino Unido, que reconoció que la navegación del río Paraná era de la Confederación Argentina. 1862, dominio político del Reino Unido. Tras la caída de Rosas, Bartolomé Mitre dominó el espacio político. A finales del siglo XIX, se afianzó el vínculo neocolonial entre Argentina y el Reino Unido. 1863, el ferrocarril. El Congreso, cediendo las pretensiones del capital inglés, aprobó la constitución del ferrocarril central argentino. Y la empresa Central Argentine Railway se hizo cargo de su implementación a cambio de exenciones de impuestos, subsidios y donación de tierras. 1878, los británicos en la Patagonia. Con la conquista del desierto, así denominada por la historiografía oficial, se expandió la frontera hacia la Patagonia y se obtuvieron enormes extensiones de tierra que fueron entregadas a familias británicas. Al extremo sur de la región, arribaban muchos pobladores británicos, provenientes de las Islas Malvinas. 1906, la Forestal. Se fundó la compañía de tierras, maderas y ferrocarriles de Forestal Land Timber and Railways, con sede en Londres, que se quedó con la explotación del quebracho colorado. 14 años más tarde, la compañía disponía de 2 millones de hectáreas, concentraba el 80% de la oferta de tanino y tenía una red privada de 400 kilómetros de extensión. Las precarias condiciones laborales de los 5.000 trabajadores de la Forestal desataron una importante huelga que terminó con cientos de muertos y 19 dirigentes obreros condenados a prisión. Durante los años de auge del modelo agroexportador, Argentina adaptó su estructura para satisfacer la demanda de bienes primarios por parte de los británicos a cambio de recibir del Reino Unido los bienes manufacturados. 1933, el Pacto Roca-Runciman. El Reino Unido era el único importador de carne argentina y además controlaba el negocio de los frigoríficos. Cuando la crisis frenó la demanda, acelerando el cierre de las fronteras comerciales, el vicepresidente Julio Roca-Hijo firmó el Pacto Roca-Runciman, un tratado comercial que garantizaba el 85% de las exportaciones a través de frigoríficos angloamericanos. Argentina volvió a endeudarse y el gobierno se comprometió a renovar la concesión de los tranvías a empresas británicas. 1948, nacionalización del ferrocarril. Tras varios años de sistemático lucro de las empresas británicas que controlaban el ferrocarril, que era mantenido con capital y trabajo nacional, en 1948, el gobierno de Juan Domingo Perón nacionalizó el sistema ferroviario, un servicio estratégico que pasó a pertenecer al Estado argentino. Este primer paso en la ruptura del esquema semicolonial abrió un largo camino de recuperación de nuestra soberanía, que dura hasta nuestros días, donde las Islas Malvinas juegan un rol fundamental. Gracias. 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 Gracias.